Queridos amigos, esta predicción es mi intuición analizando los movimientos astrológicos y cómo estos pueden afectar a tu signo, pero tú siempre has de seguir tu propia intuición. Hola Géminis, ¿a qué te has notado más positivo en este comienzo del otoño? Habrá habido de todo, pero en general te notas más abierto y distendido, ¿a que sí? Vas a comenzar noviembre con mercurio en libra y eso te mueve a intercambiar ideas y compartir proyectos de manera muy eficaz. El 9, Ceres en Piscis, verás cómo te apetece alimentar tus vínculos divinos, sean cuales sean tus creencias. Participarás en actividades humanitarias y artísticas, porque te lo va a pedir el cuerpo. El 21, entre que Venus ingresa en Escorpión y el Sol en Sagitario, y dado tu carácter extrovertido, te esperan todo tipo de aventuras. Se mueve todo lo financiero y estás abierto a formas diferentes de pensar y actuar. La sexualidad con Escorpión y Venus te va a atraer de cabeza, pero controla y podrás disfrutar a tope. A finales, a partir del 28, con Neptuno en Piscis y luego el eclipse penumbral de la luna llena en tu signo, Géminis, vas a ver cómo te sientes inspirado y te lleva a trabajar creativamente y posiblemente valorar nuevos objetivos de vida. Mucha comunicación buena y abierta por esa luna llena y ganas de moverte, aunque sea una escapada de fin de semana. No te prives y disfruta. ¡Estamos en otoño! Si te ha gustado la predicción, suscríbete al canal y dale a la campana para recibir mis notificaciones. Me agradará leer tus comentarios. Gracias por seguirme.